Como cada semana es momento de las premoniciones, un vistazo al futuro con nuestros amigos de Black Bot, Fernanda Rocha y John Black, que el día de hoy nos trae un tema interesantísimo que es el uso de la inteligencia artificial para generar guiones, películas, programas de televisión, todo tipo de contenido audiovisual que idealmente tenga más éxito, no solo en taquillas, sino también entre las preferencias del público. Pero vamos a ver justamente de qué se trata esto con nuestros amigos de Black Bot, John, Fernanda Rocha, dondequiera que se encuentren, bienvenidos a Domino. Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar acá de vuelta con los Dominators, que ya dijimos que así es como les vamos a decir. Va a venir Domino's Pizza y nos va a mandar por usar el nombre de su producto, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar y voy a comenzar con una noticia. A ver. Para quienes no sepan, Netflix tiene una zona muy experimental y muy de sátira, que se llama, en YouTube, se llama Netflix, Netflix, ¿qué tal? Netflix is a joke, perdón, no podía pronunciarlo. Ah, sí, sí. Entonces, pues en este zona experimental estrenaron un documental que fue escrito, un mini corto, más que documental, no es documental, es un mini corto que fue escrito por una inteligencia artificial. La verdad es que, pues como su nombre lo dice, este canal es un chiste, o sea, no esperen que este corto les vaya a dar miedo, de hecho, no da miedo, es como una sátira a esta película de terror que es Soul, y de hecho, el nombre hasta se parece, se llama Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive, que sería como que el señor acertijo te quiere menos vivo. Y lo interesante de esto, y por qué lo estamos mencionando, es porque en este trabajo participó un escritor que se llama Keaton Patty, y él lo que ha hecho es trabajar mucho con inteligencia artificial. Él es conocido por muchas cosas, pero sobre todo porque él hizo una mini historia que se incluyó en The Amazing Spider-Man en el número 25, y él ha trabajado mucho con inteligencia artificial, de hecho, en esta cosa de Spider-Man, lo que pasó es que él entrenó a un robot para que pudiera hacer el capítulo. Entonces, siempre está trabajando y colaborando con la inteligencia artificial, y pues bueno, en este canal de Netflix, Is a Joe, pues estrenaron esto, y a mí lo que me parece muy interesante es la colaboración. Si bien ya habíamos visto otras películas que se supone que ha escrito 100% la inteligencia artificial, esto me parece interesante porque creo que hacia allá es donde deberíamos explorar, no hacia la sustitución de robots por humanos o viceversa, sino más bien en esta colaboración, donde es una inteligencia artificial que ha visto X cantidad de películas y que hace una propuesta de lo que se debería ver en pantalla, y entonces el creador, en este caso que fue Keaton Patty, dice, ok, vamos a jugar y decide cómo se va a crear ese guión, qué es lo que va a aparecer en pantalla, etcétera. Me gusta porque es de terror y además es divertido, pero me gusta más sobre las posibilidades en lo que esto se podría convertir. O sea, la inteligencia artificial le da un empujoncito al humano para que juntos creen, inventen algo nuevo. Exacto. Y en ese orden de ideas, yo traigo un segundo caso. El caso es Sunspring, un cortometraje de ciencia ficción totalmente experimental en 2016, en donde el tema principal es que fue escrito totalmente por una inteligencia artificial y luego dirigido por Oscar Sharp. Este cortometraje participó en la competencia de filmación de 48 horas de sci-fi en Londres en 2016, y la verdad es que fue el primer precedente en ese tamaño de cómo algo fue escrito por algo no humano, que en este caso es la inteligencia artificial, pero luego pasó a manos del director, que de hecho, sólo tuvo 48 horas para poder terminar de grabar, editar, producir y terminar este cortometraje. Lo interesante es como lo logró la inteligencia artificial. Para lograrlo tuvieron que meter una serie de contenidos, guiones, de hecho cientos de guiones de ciencia ficción en una red neuronal, casi todas de 1980 y 1990, estas dos décadas, y con base en todos los patrones y análisis del de lo que él obtenía como datos, es decir, la inteligencia artificial, produjo, sacó, sustrajo, creó una síntesis del guión que finalmente muestra en Sunspring. Esto me parece también un movimiento interesante que nos dejaba ver, justo lo que decía Fer, esta colaboración entre la artificialidad y la creatividad humana. O sea, la inteligencia artificial como herramienta en el proceso creativo y no como sustituto de el ingenio humano. Absolutamente. Bueno, pero ahora ya exploramos como esta parte noble de decir, claro, puede ser parte de una herramienta, como justo lo mencionabas, del proceso creativo, pero ahora también vamos a ver un último caso que pasó con el estreno de la película de Reminiscence, que es esta película de Hugh Jackman, que bueno, por ahí creo que no le fue tan bien, pero bueno, independientemente de eso, ellos tenían como todas las películas, un tráiler o este despliegue anticipado de lo que puede ocurrir en la película y esta vez lo hicieron de una manera totalmente distinta. O sea, hicieron un tráiler que era como el genérico, el que todos podíamos ver, el normal, pero hicieron esta página que están viendo en pantalla en donde tú podrías crear un tráiler personalizado. Es decir, escaneaban tu carita y te ponían a ti en esta pantalla como si tú fueras esa persona que recordaba uno de los personajes principales. Ahí está hablando la voz, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto nos da pie a pensar, híjole, todo lo que podría ocurrir en el sentido de, imagínate que, no sé, a ti te gusta una película y quieres tú ser el actor principal, podría hacerlo. El cine se podría convertir en una serie de contenidos totalmente ultrapersonalizados, en donde tú podrías ser parte del elenco que hace esta película, ¿no? Entonces, tú podrías hacerlo y me pareció, obviamente no es perfecto el resultado, si se siente que está ahí como que integrado un poco a la fuerza, a la imagen, pero me parece muy interesante que podrías tú vivir como esta experiencia y además por la temática que es ciencia ficción, pues estabas totalmente a dos que hicieran este tipo de ejercicios. John, Fer, la pregunta es, ¿estamos interfiriendo con un proceso, no sé si llamarle, natural, creativo, humano y, por tanto, arrebatándole su esencia o es algo inevitable porque la tecnología y el cine también han ido de la mano desde que los hermanos Lumière hicieron los primeros experimentos cinematográficos? ¿Qué opinas? Creo que las herramientas hablan de la artificial, de la relación humano-herramienta en el pasado y ahora esa artificialidad de relación está llevándonos a un nivel donde esa herramienta se está convirtiendo en una herramienta también para pensar y ver el mundo de otras formas que no son humanas. Por lo tanto, para mí, esa relación máquina-humano ahora se ha totalmente llevado al mainstream y ya no es una guerra de nos van a reemplazar, yo lo veo como una guerra donde vamos a colaborar y aprender a respetar cómo piensan los algoritmos para entonces nosotros convertirlos en un lenguaje humano. Pero esa forma de pensar, esa forma de acomodar, esa manera de perseguir el mundo va a ser totalmente nueva, va a sembrar una nueva generación de pensadores, creativos y artistas que van a dibujar con colores y historias distintas que no estábamos acostumbrados a ver. Oye, pero, pero, a ver, quiero mencionar algo ahorita rápido antes de que se me vaya el hilo. El orden de los factores sí altera el producto, es decir, no quiero verme muy en contra del avance tecnológico, pero una cosa es que la tecnología ayuda en el proceso creativo de la creación que nace humana y la otra es que sean ya algoritmos, inteligencias artificiales, llamémosle coloquialmente robots, los que decidan qué película se hace o no. Justo ahorita estamos viendo una noticia de que se están también decidiendo ya qué guiones de Hollywood se van a llevar a la pantalla grande a partir de lo que decida un algoritmo que puede identificar el potencial de éxito comercial de un guión y no necesariamente pues la visión artística de un director. Entonces, en cualquier parte del proceso se va a valer utilizar este tipo de tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué ibas a decir tú? Sí, justo que hay una línea muy delgada entre la pregunta que pones en la mesa y lo que está pasando, porque el proceso creativo es iterativo, es decir, siempre hay este choque dialéctico de síntesis de cosas que ya pasaron y eso está claro, no existe la originalidad como tal. Pero el proceso de síntesis que tiene el ser humano por sí mismo, vamos a llamarlo, versus el que tiene con esta incidencia que puede provocar un sesgo aún más grande usando la inteligencia artificial. Y me refiero, por ejemplo, a esto que dices sobre herramientas que están en el mercado, en Hollywood sobre todo, que están poniendo en la mesa esta idea de decir, a ver, vas a hacer una película muy bien, vamos a poner en este dashboard o en este tablero de análisis, ¿qué pasaría en taquilla si tú pones a Emma Watson versus a Jennifer Lawrence? Y eso me preocupa en el sentido de que eso provoca un sesgo porque los algoritmos solo están analizando la información pasada, es decir, la historia de ambas actrices, pero no analiza que seguramente esas actrices en este momento tienen otro, pues otras ideas, otra forma de actuar, aprendieron cosas nuevas, sufrieron esta pandemia, etcétera, han pasado muchas cosas que quizás pueden actuar totalmente distinto a como han venido actuando, pero por el simple hecho de que en el performance o en este tablero dice, no, pues te iría mejor si pones a fulanita, eso le quitaría oportunidades a otra persona, que en la vida real pasa, por eso se hacen estos, este, ¿no? Como que por eso tú vas y concursas por estar en un lugar o esa es esta audición, pero creo que ahí es donde podríamos sufrir el daño ya ahora sí visto directamente contra los humanos, sobre todo contra los actores o incluso los guionistas o quien selecciona los guiones, también están pensando decir, a ver, si todo este bonche de guiones se va a cajas y luego al azar, porque así muchos han explicado que el proceso creativo en Hollywood así es, donde hay muchas cajas de cartón con llenas de guiones que llega una persona, saca un guión y la ole y si le gusta lo hace y si no, no, y ahora dejarlo eso con una inteligencia artificial, ¿qué sesgos tendrá y qué narrativas quedará ese algoritmo que se propague y entonces se hagan películas solo de esa temática? Creo que ahí es donde está lo peligroso. Puras de Marvel y, pero pues bueno, no es muy distinto a lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Yo sí lo veo así, digo, imagínate, veo cuatro niveles, ética, propósito, proceso creativo y resultado, y para mí todo eso es horizontal, el tema es quién va a tomar la decisión, ¿no? El artista, el dueño de la compañía, entonces uno va a equilibrar uno con el otro, yo creo que los dueños de las compañías van a darle más importancia al algoritmo de decisión, el resultado comercial, el artista le va a dar mucho más peso al resultado conceptual, entonces tienes estas cuatro grandes decisiones, ética, propósito, propósito activo y resultado comercial. Creo que el algoritmo, si lo dejas solamente en manos de los dueños de los algoritmos actuales, pues va para mal, la herramienta puede ser mal utilizada y puede inundar el mundo de contenidos fáciles como ya son las redes sociales. El tema es ahora en Hollywood, o las películas de contenidos, o los contenidos, los cortotrajes, o los nuevos que veamos, los nuevos formatos, la verdad, yo sí lo veo colaborativo, creo que es lo más sano hacia donde se dirige la industria. Voy a poner un último precedente que puede también abrir conversación. Hay una startup que se llama Flawless EA, o Inteligencia Artificial, cofundada por un director de cine que se llama Scott Mann, que lo que hace es, ¿qué pasaría si cuando tú grabas una película, y creo que todo el mundo hoy en día estamos viendo películas coreanas en Netflix, ¿qué pasaría si ahora que lo doblas y vea escándalo que se hizo en España y en México por el doblaje, ¿qué pasa si la inteligencia artificial ya no necesita contratar a un humano que doble, sino la inteligencia artificial es la que dobla la película, de tal manera que inclusive sincroniza los labios del actor original? Entonces, son nuevos procesos de postproducción donde la inteligencia está interviniendo, lo que antes era humano, ahora en manos de un algoritmo, en manos de algo artificial, que termina con un resultado que inclusive cuida el concepto artístico original. Bueno, es que otra vez se une a lo que decía Fer, si una inteligencia artificial te libra de los compadres que escogen guiones, eventualmente hasta te va a escribir el guión, pues sí, eventualmente también te va a sustituir a los actores, es cuando decía Fer, ¿a quién escoges? ¿a Jennifer Lawrence o a Emma Watson? Bueno, pues el problema es ese, vamos a poder tener una Emma Watson de 25 años, de por vida, viva, porque la vamos a poder replicar por medio de inteligencia artificial y gráficos hiperrealistas, y no vamos a necesitar una nueva serie de talento femenino o masculino, no importa, porque vamos a poder reciclar y crear artificialmente a los actores, ¿no? Es, en una de esas, vamos a necesitar una, o sea, en una de esas sí como estamos discutiendo el tema de frenemos los contenidos falsos en redes sociales, y hay que estar atento a los deepfakes y a las noticias falsas manipuladas, no me sorprendería que el gremio de actores de Hollywood diga, vamos a prohibir el que se utilicen falsos personajes o imitaciones de actores sin su autorización, porque nos van a quitar la chamba y se la van a quitar a futuras generaciones de actores. Entonces, fascinante punto, eso abre un nuevo, una nueva discusión entre la nueva ley que necesitamos para proteger la identidad personal y los derechos de ahora, de contenido y de creación de un humano versus algo que replica a ser humano. Sí, vieron que a Bruce Willis le ofrecieron una lana en Rusia para hacer un comercial, le dijo, no, qué flojera irme a esta Rusia, háganme digital, y lo hicieron con un deepfake para un comercial. Sí, y yo creo que en ese sentido la revolución está, como dice John, en el tema legal. Hoy en día los derechos de imagen, pues, o como están regulados en las leyes actuales a nivel global, no están preparados para estos escenarios. O sea, los contratos de hasta dónde te explotan y todo, por ejemplo, en la publicidad, sobre todo, que se ha hecho comerciales de Salvador Dalí, de personas que ya no están, que están muertas, y a quién le toca eso, quién lo explota, y que lo han hecho con artistas que incluso la familia dice, es que si esta persona estuviera viva, no hubiera colaborado con X marca. ¿Quién regula eso, no? Es muy interesante porque estamos explorando nuevas zonas donde las leyes actuales no llegan todavía. Así es, amiguitos. Híjole, este tema, otra vez, ya me quedé picado, ya les iba a decir yo, del documental de Anthony Bourdain, donde le pusieron ahí una frase que él no dijo, pero con intercés artificial hicieron que la dijera, aunque él solo la había escrito. En fin, es una de esas polémicas que, como cada semana, lo único que les puedo prometer es que volvamos a hablar al respecto de las próximas emisiones, pero ya se nos acabó el tiempo rápido, John Fernando les puede seguir escuchando a la gente, que le encanta. Tenemos un podcast llamado Creative Talks Podcast, que semanal publicamos. También tenemos un podcast que se llama Bookshake, donde le llamamos libros de información, que les ayudan negocios y futuros. Buenísimo, amigos, un abrazo a donde quiera que se encuentren. ¡Gracias!